¡Gracias! 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 Todo es Él y para Él A Él será la gloria y el poder Todo es Él y para Él Eres el Dios que adoramos Todopoderoso y soberano Y el de misericordia Y poder para salvar Eres el Dios que adoramos Y el derrotó la muerte y el pecado Glorioso, Redentor y Rey Te adoramos Te adoramos Te adoramos, Señor Mi Rey, te adoramos Te adoramos, Señor Tú eres el Dios todopoderoso Tú eres el Rey vencedor A quien adoramos y exaltamos Tú has vencido Tú has vencido Levanta tus manos ahí, ahí estás Comienza a exaltar al Rey de Reyes Quién es el único que puede librarnos Toda cadena es ropa Has declarado libertad El corazón herido Testifica tu sanidad Para el abandonar Has construido un nuevo hogar Nadie es olvidado Tú viniste al mundo al pasar Hacia todo el caído Te inclinaste con amor Fuiste tú el camino Abriste paso a tu corazón Tu reino has establecido Tu nombre es la solución Cuyo es el dominio Gloria sea el Rey vencedor Aleluya, Aleluya Has llegado nuestra salvación Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Recibimos a nuestro Salvador Aleluya, Aleluya Ha llegado nuestra salvación Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Recibimos a nuestro Salvador Yo no sé cómo viniste en esta tarde Pero quiero decirte Que has llegado al lugar Donde se encuentra el Salvador Donde se encuentra el Rey de Reyes Y hoy estamos aquí presentando nuestro corazón Para que todo problema Para que toda circunstancia Sea solucionada En el nombre de Jesús Así que si hoy viniste Con tu corazón entristecido Comenzá a celebrar Porque su palabra dice Que convierte en llanto En gozo En gozo Y hoy vas a celebrar Que la victoria en el Rey Está asegurada ¿Cuántos lo creen? Vamos Comenzá a celebrar Comenzá a celebrar La victoria está aquí I hoy Cambiaste en lamento En danza Eh Trajiste gozo En el dolor Cambiaste la noche En alegría Hey Tenemos paz, no hay temor Decláralo con todas tus fuerzas Cambiaste el lamento en danza Trajiste el gozo en el dolor Cambiaste la noche en alegría Tenemos paz, no hay temor Aleluya, Aleluya Ha llegado nuestra salvación Aleluya, Aleluya Recibimos a nuestro salvador Aleluya, Aleluya Ha llegado nuestra salvación Aleluya, Aleluya Recibimos a nuestro salvador Vamos esta es la tarde En que tu victoria llega En que las promesas se cumplen Todo aquello que estuviste esperando Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará Y ya no habrá tristeza y ya no habrá dolor Cambiaste el lamento en danza Trajiste el gozo en el dolor Él trae gozo en tu corazón Cambiaste la noche en alegría Tenemos paz, no hay temor Si tú, si tú estás a mi lado Si tú estás a mi lado Cambiaste el lamento en danza Él está transformando corazones Trajiste el gozo en el dolor Trajiste el gozo en el dolor Estamos agradeciendo Cambiaste la noche en alegría Tenemos paz, no hay temor Tenemos paz, no hay temor Vamos con más fuerza Cambiaste el lamento en danza Cambiaste el lamento en danza Te asistemos en el dolor Él está obrando en este momento Cambiaste la noche en alegría Tenemos paz, no hay temor Aleluya, aleluya Has llegado nuestra salvación Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Recibimos, recibimos Al nuestro salvador Al nuestro salvador Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Recibimos, al nuestro salvador Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Levanta tu aplauso y tu adoración Porque la victoria está asegurada En el Rey vencedor Te adoramos Te adoramos Rey Si Señor El Rey vencedor ya está en este lugar Pero aún esto sigue Y su gloria aumenta Y quizás hoy viniste Pidiéndole al Señor que intervenga En algún área de tu vida Y este es el momento Para que levantes tus manos Y le pidas al Espíritu Santo Que comience a obrar Que se manifieste con gloria y poder Con tus manos Con tus manos me formaste En tu vientre nacido fui Tu aliento fue soplado Y mi cuerpo levantado Recibir tu Espíritu Como en el Edén Quiero otra vez Que con tu viento Vivifiques mi ser Como en el Edén Quiero otra vez Que con tu viento Vivifiques mi ser Y ven Manifiéstate 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 Ven Señor Y ven Manifiéstate 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 Manifiestate Señor Tú, Tú del polvo me creaste Con Tus manos me formaste Que en Tu mente nacido fui Tu aliento fue soplado Y mi cuerpo levantado Al recibir Tu Espíritu Como en el edén Quiero, quiero otra vez Que con Tu viento vivifiques Como en el edén Quiero otra vez Que con Tu viento vivifiques Ven, manifiestate 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 Ven, manifiestate 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 Ven, manifiestate Espíritu 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 Y causa Un desfondo Queremos ser Todos llenos Manifiestate Manifiestate Irrumpe 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 Con Tu gloria Irrumpe 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 Con Tu gloria Manifiestate 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 Oh, ven Señor Obra aquí Tienes la libertad Para hacerlo Dios Manifiestate 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 Sobre cada corazón Sobre cada vida Manifiestate Manifiestate Sobre el corazón herido Manifiestate Sobre las mentes cautivas Manifiestate Sobre toda ansiedad Ven, manifiestate Irrumpe Con Tu gloria Depresión Manifiestate 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 Señor El poder de Dios Es grande Es grande Es grande Es grande Y Él tiene el poder Y Él tiene la autoridad Para derribar Para sacar Para romper Las cadenas Vamos iglesia Levanta tu cántico Viene en alto Si crees que Él te puede restaurar Si crees que Él te puede levantar Si crees que Él puede sanarte Este es el momento Para arrebatar Tu bendición Esta es la atmósfera Esta es la atmósfera Donde hay sanidad Donde hay milagros Algo está sucediendo Algo se está rompiendo En esta atmósfera Algo, 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 algo está pasando Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Ben, 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 Ben Med, Ben Oh, oh Hola, va, va, va Oh, oh Sanidad, sanidad 아니고 Irrumpe Disrumpe Derrumpa en ese lugar Y sombra con tu aliento La vida rompe Solo tú puedes hacerlo Manifiestate Y causa un esfuerzo Queremos ser todos, todos, todos Irrumpe Viene con poder Huesos, huesos secos Espíritu arde en mí Y causa un esfuerzo Queremos ser todos, todos Manifiestate El Espíritu del Señor está en este lugar Y todos con las manos en alto Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que intervenga Que venga nuestro ser Que rompa toda limitación Que quite toda aflicción del alma Que quite todo patrón espiritual Que me impide disfrutar su gloria Vamos manifiestate Espíritu de Dios Rompe lo que tengas que romper Quita los velos Quita la opresión Quita la duda Quita el Espíritu de división Señor en el nombre de Jesús Nos levantamos como cuerpo Nos levantamos como iglesia Para decir Irrumpe Quiebra Interviene Hazlo ahora Queremos ser llenos Pero queremos disfrutar tu presencia Oh Irrumpe Irrumpe Quiebra Oh Irrumpe Trae nueva gloria Irrumpe los corazones Sacando la adicción Sacando el dolor del alma Oh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Confiéstate 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 en este Espíritu de Dios Como no existe antes Quiebra nuestra divinidad humana Quiebra nuestras limitaciones Aun nuestra resistencia Señor Oh Espíritu Santo Dios Sombra con tu aliento Vamos El Espíritu Santo Está trayendo vida Corazones secos Está soplando aliento de vida Está trayendo fuerzas nuevas Está soplando aliento O está trayendo visión A los corazones Está impulsando Te dice vamos Vamos Que el paz es Dios Para que vivas Si Señor Sombra con tu aliento Que vivas los huesos secos Manifiestate Es el clamor de los hijos de Dios Es el clamor de un pueblo Que ama Que anhela Que tiene hambre de su presencia Oh El Espíritu Santo Te sorprendan esta semana Te bautice con fuego Te selle con su Espíritu Te avive Te levante Te levante Con fuerza del cielo Vamos Te voy a meter Te ve